Pues mire, no tengo ninguna opinión porque no veo telenovelas, así es que no conozco la trama ni puedo decirle en qué concluirá. ¿Y le interesa? No, pues mire, yo creo que por el bien de toda la ciudadanía, que las cosas se resuelvan conforme a Derecho. ¿Cree usted que estén haciendo un candidato antes de tiempo, Linceo? Pues yo siento que en todo caso ya es un asunto que las autoridades competentes tendrán que decidir y definir y bueno, pues dejemos que resuelvan ellas para no especular.